vengo de una familia futbolera tanto mi papá como bueno mi hermano también juegan y pero sobre todo mi papá no nos inculcó siempre el chiquito lo que es el fútbol así que nada arranqué muy de chico 34 años ya de ahí ya no paré pero pero siempre fue fue mi pasión y como te digo viene ya de la familia que en ese sentido siempre tuve rodeado por gente que juega al fútbol siempre miraba a riquelme y sobre todo porque después me empezó a tocar jugar inferiores de boca en las infantiles y bueno íbamos a la cancha íbamos a los partidos y siempre iba a verlo a él y siempre de chiquito fue mi modelo a seguir hicieron unas pruebas y en mi pueblo en argentina y bueno me seleccionaron fui a buenos aires a probar y bueno ya me dijeron que había quedado y bueno tuve tres años ahí de los 9 hasta los hasta los 12 forma que haya sido hayan sido tres años en las categorías menores pero ya ser parte fue algo algo muy lindo porque ya de chico empecé a aprender cosas que que quizá o sea en ese sentido no di ventaja no ya empecé a aprender cosas de pequeño cosas importantes y entonces eso me ayudó mucho me fui de chiquito es muy chiquito que yo también no era fácil quizá mandar a un a un hijo no con tan poca edad con nueve diez años y bueno me inculcaron todo la educación la humildad el ser educado mi papá muchas cosas en el fútbol el tener siempre los pesos de la tierra la verdad que mi familia es todo y me acuerdo que lo disfruté mucho pero a la vez no tanto porque llovió llovió muchísimo y la cancha estaba toda inundada y si el partido se jugó igual y bueno se hizo un poco difícil pero me acuerdo que mi familia también estaba en la tribuna y llovía mucho pero fue un día inolvidable para mí porque después de tanto esfuerzo no de seis siete ocho años de chiquito de pelear la que se dé el debut fue algo muy muy importante para mí el centro de la brecha y nada muy contentos fueron sensaciones muy lindas y bueno obviamente me felicitaron todos pero a la vez me dijeron que también no había que relajarse que había que seguir y nada fue fue así era mi sueño de cuando arranqué a jugar no había tenido la posibilidad quizá antes cuando estaba en arsenal pero por una como te digo por una cuestión familiar del querer estar cerca de la familia me fui a córdoba belgrano que bueno quizá estaba un poco más cerca de mi familia y no fui para europa y bueno después salió la oportunidad estando en gode cruz y nada fueron dos años y algo muy muy lindo de mucho aprendizaje también y de jugar una liga tan tan importante como como la serie a la verdad que fue algo muy muy importante para mí ahora que que se aprende mucho yo aprendí muchísimo ahí tuve entrenadores también que me enseñaron muchísimo se hizo complicado encima estaba la pandemia de por medio que también la hacía mucho peor pero bueno motivo se hacía difícil pero la familia siempre estaba había que superar los momentos y nada hoy hoy me toca estar acá también que que también una distancia importante pero ellos siempre están ahí para para el apoyo ese que uno necesita ya había estaba la su 20 pero no me había tocado jugar torneo y después la su 23 y ya me tocó jugar y fue una una experiencia única también quiero que no me la había olvidado fue algo muy lindo y después también con cerrarlo con un campeonato también fue algo muy lindo ganar el pro olímpico el primero que había un grupo muy muy lindo muy de muy buena gente el chico que nos conocíamos la mayoría y después bien fue teníamos un entrenador también que que nos ayudaba muchísimo como son la mayoría y en las elecciones juveniles de afa y la verdad que fue fueron fueron un mes y algo muy muy el interés del club no de tanto de antes como también braulio que ellos me llamaron para para ofrecerme venir y me contaron cómo era el club me mostraron muchísimas cosas del club y eso eso también a uno lo llena porque el interés que se demuestra es importante para uno no para la confianza para todo y la verdad que sólo lo valore muchísimo y por eso también me convenció la idea y el proyecto que tiene el club para para venir para acá a mí me gusta mirar mucho fútbol en general pero bueno como activo el tema horario eran como las 4 de la mañana ya es demasiado difícil mirar los partidos pero sí conozco muchísimos jugadores que están acá de izquierdo el pulpo gonzález lucchetti de julio fuch un montón de jugadores que han pasado y el club siempre me acordaba cuando se jugaba cuando jugaban los torneos de de comegó que se jugaban las libertadoles la sumergana que sí que creo que lo veía el club pasó y gol de oribe peralta de santos laguna santos laguna los 19 comienza a ganar en su territorio de torrión 1 a 0 contra arsenal de la argentina lo hizo oribe peralta y como te digo me encontré con un club espectacular con unas instalaciones increíble así que estoy muy contento la verdad que increíble que esté todo acá en un mismo lugar que el lugar para entrenar los vestuarios la atención que tienen en uno no siempre están preguntándote si necesita algo si necesita esto lo otro la verdad que que muy muy lindo y las instalaciones el estadio la verdad que ni hablar increíble y el grupo me recibió muy bien ya me metieron muy rápido en el grupo así que eso para mí es importante porque quizás se me hace un poco difícil un poco tímido entonces quizás se me hace un poco difícil pero eso la verdad que me ayudaron mucho tanto eso como el cuerpo técnico también toda la gente que trabaja acá y después la gente viene siempre te demuestra el cariño en la calle cuando cuando te ven así que eso también está bueno así que espero que se lo podamos volver también nosotros dentro de la cancha los fines de semana me gustaría me gustaría quedarme acá porque porque no es un gran club y espero el día de mañana no poder poder dejar por lo menos algo para que para que quede acá grabado no ahora no lo tengo acá pero si me gusta mucho tocar el piano me gusta mucho ahora obviamente no en las vacaciones jugar al padel el padel aprendí allá en mi pueblo siempre iba con mi papá con mi hermano y después ya lo empezamos a notar a los torneos y todo así que ahora ya cada vez que tengo vacaciones siempre o partidos o torneos de padel en casa el tennis también me gusta mucho y el bowling el bowling también no lo juego pero si me gusta mucho verlo el béisbol me llama la atención pero no sé cómo se juega por eso todavía no es que fui a un partido o algo pero si me gustaría aprender en tenis me gusta mucho nadal y también por su forma por lo competitivo que es por cómo se entrena todo así que lo sigo bastante Argentina la verdad que qué hermoso pero el sur lo que es Bariloche toda esa zona la verdad que es muy lindo recomiendo ahí también las cataratas del Ibasu que también es una zona muy linda al norte de Argentina y bueno y Córdoba también es lindo a mí me gusta el asado después si tengo comida preferida que son quizás las que me hace siempre mi abuela cada vez que voy que me hace milanesa me hace muchas pastas que también me encantan bueno el asado la verdad que me gusta mucho el mexicano la verdad que comí dos o tres y la verdad que estuvieron muy buenos pero bueno en casa también en casa se hacen buenos asados mi hermano mi papá hacen buenos asados en Italia la pizza la pizza la verdad que me encantaba las patas también eran muy buenas pero la pizza es muy muy rica es diferente a mí me gustó mucho la pizza de la liana la verdad que que tiene que tienen variedades muy muy rica así que estaba muy buena Mi abuela vive ahí hace muchísimo tiempo que ya vive en mi casa y es como mi mamá, está en todos los detalles, la verdad que se llama Inés y bueno, todavía no, en Argentina sí, pero todavía en el exterior no tuve la oportunidad de salir, cuando estuve en Italia tampoco pudo ir, así que ojalá que acá sea la primera vez que pueda venir a ver un partido, así que, pero es como te digo, es como mi mamá, porque ella nos hace comer a mí, a mi hermano, siempre nos atiende, así que la verdad que se la traña mucho. Bueno, siempre escucho, me gusta mucho el cuarteto, la cumbia y como concentro con Javi Correa también, que es cordobés, también escuchamos lo mismo, así que estamos por el mismo camino de sentido, siempre con el mate ahí, escuchando cuarteto. Cuando se va a algún show o eso sí, hay que bailar, pero nada, soy medio tímido, no me gusta mucho. Traería quizás mi familia, que siempre estuve, soy muy pegado a mi familia y sí me gustaría en todos lados, tanto acá como en cualquier lado me gustaría tenerla siempre. La verdad que siempre lo más difícil, siempre agradezco que tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta, que la verdad que no me puedo quejar para nada, pero siempre lo que se me hizo más difícil fue la distancia con mi familia, fue lo que quizás más me costó. Pero bueno, hoy ya en día, ya estoy batata con tu Prado, gracias a Dios, ellos pueden venir cuando pueden, cuando no tienen que trabajar pueden venir, así que bueno, me acostumbré bastante a lo que es la distancia. Como te digo, el debutar en primera y empezar mi carrera porque nunca me lo imaginé, siempre cuando yo vivía en la pensión, que estaba en Arsenal, siempre decía que me iba a volver, que no aguantaba y bueno, terminé aguantando cinco años en la pensión y después de debutar en primera y hacer mi carrera, la verdad que es una satisfacción muy grande. No, nada, la cocina no es lo mío. Estoy con mi novia Agustina, que ella sí me cocina y cocina bárbaro y en ese sentido también me ayuda muchísimo, mismo cuando viene mi mamá también, pero no, allá en la cocina no, estoy muy bueno. Los tacos me gustaron muchísimo, sí, me gustaron muchísimo, yo ya había probado antes de venir acá y la verdad que me gustaron mucho. Sí, los chicos ponen mucho en el estuario y allá en Argentina se escuchan mucho Los Ángeles Azules también, que se escucha muchísimo, así que sí, ya conocía bastante. No, a mí me encanta, me gustan mucho Los Ángeles Azules, Cristian Nodal, Camilo que es mexicano, pero es otro estilo de música, pero también me gusta. La verdad que escuchamos bastante en la Argentina. ¿Qué dicen que pareció a mí? No los conozco, pero sí vi un par de fotos ahí que me han mostrado. No sé, la verdad que siempre me dijeron que era parecido a otro cantante que se llama Lunay, que si buscan un par de fotos también es parecido, pero sí, quizás en esta parte, en lo que es el pelo, en la frente, a este soy bastante parecido. El otro día fue mi primer partido acá. Y me sentí, me sentí, la gente presiona, alienta y eso es importante para nosotros, porque es importante también el apoyo de la gente desde afuera. Mi abuela cuando vivía en su casa tenía un piano grande, uno viejo, y yo siempre jodí ahí, te digo, cuando tenía 6, 7 años. Y bueno, después me empezó a gustar y me había descargado el teclado virtual en la compu y tocaba con el teclado de la computadora, después mis papás me compraron uno y ya aprendí con un profesor ahí. Ahora no soy usarlo tanto, porque lo dejé en la Argentina, pero la verdad que es algo que me gusta mucho cuando estoy de vacaciones en la Argentina, siempre toco. Al principio con el arranque, tocaba de todo. Hoy siempre en algún asado o algo, me junto con mis amigos y toco Cumbia Cuarteto. No más. Nos vemos herreros. ¡Gracias!